Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Fundation. Llega el momento de construir nuestro almacén. Ahora que tenemos una buena cantidad de recursos disponibles, pues hay que almacenarlos de forma conveniente. Además, sería buena idea también abrir rutas comerciales para abastecernos de otros productos siempre que nuestro oro nos lo permita, eso sí hay que tenerlo en cuenta, y conseguir, por ejemplo, herramientas. Es un bien escaso en nuestra aldea, y digo bien aldea porque solo tenemos 12 ciudadanos. Sin embargo, en breve es posible que llegue más gente. En un día. En un día vendrá más candidatos a formar parte de nuestra pequeña comunidad, porque tenemos una satisfacción muy elevada. De hecho, tal vez podría elevarse más incluso si aumentamos el área residencial, tal vez. Vamos a hacerle un vistazo. Pero, área residencial la tenemos prácticamente copada. Eso es cierto. A ver si tiramos por aquí. A ver si cabe por ahí otra vivienda, o tal vez por aquí. Así, así, así. Hombre, también es cierto que mientras vamos también despejando esta zona, podremos dedicarla a área residencial. Pero, en el futuro, pues podría ser conveniente dedicar esta zona ya deforestada, pues a tareas agrícolas. ¿Por qué no? Podría ser algo realmente bueno, ya que no van a crecer más árboles por aquí. Por lo menos que sepamos, pues podemos poner unos cuantos cultivos. Nueva casa. Ah, no. Nueva casa no. Este es el almacén. Aquí lo tenemos. Que lo estábamos esperando como agua de mayo, pues aquí está. La verdad es bastante chulo. Podemos decirle, por ejemplo, que acepte alimentos. Que acepte planchas de madera. Lo que serían tablones. Que acepte herramientas si queremos comerciarlas. Y, de momento, nada más. Que toda la madera vaya directamente al aserradero. Y del aserradero que la traigan para acá. Para eso vamos a necesitar a alguien. Alguien que realice esa labor. Y ahora mismo no tenemos ciudadanos suficientes para esas tareas. Así que, cinco nuevos edificios desbloqueados. Genial. Bueno, y hemos alcanzado un nuevo estatus en la villa. Genial. Muy bien, muy bien. Ah. Nueva misión. Construir una iglesia. Todavía no hemos levantado la casa señorial. Pero ya tenemos la misión de construir una iglesia. Casa señorial. Iglesia. Por aquí tenemos la granja. El molino. Lo que vendría a ser la panadería. Y por aquí el mercado del pan. Muy bien, muy bien. Pero claro, los recursos. Es algo que necesitamos obtener. Por ejemplo, para construir la granja. Vamos a necesitar herramientas. Y andamos bastante escasos. Para la iglesia, pues más de lo mismo. Y para la casa señorial, pues también vamos a necesitar más recursos. En forma de herramientas. Y aquí tenemos dos nuevos ciudadanos. Se nos unen aquí. Aparecen, de hecho, aquí en esta lista. Willibald. ¿Vas a ser? ¿Qué vas a ser? ¿En qué te convierto? Te convierto en... ¿Dónde estás? Transportista. Te lo has ganado. Eres transportista. Y necesito, pues alguien también para... Aquí está. El mismo que realiza el transporte entre los diferentes edificios se convierte en el empleado del almacén. Muy bien, pues tenemos aquí alguien que necesita, pues alguna tarea. Te vas a convertir en constructora. Lilian, ya sabes lo que tienes que hacer. Construir todos los edificios que te pidan los ciudadanos. Estas casas y demás. Tres nuevos edificios desbloqueados. Bueno, tenemos por aquí elementos decorativos. Unos arbustos bien bonitos. Podríamos colocarlos por aquí en las viviendas. A ver qué tal queda esto. Mira qué chulo. Vale. Y tenemos también árboles decorativos. Aquí entre medias para que le dé sombra a esta casa. En los días calurosos de verano podría venirnos bien. Otro arbolito por aquí. O por qué no, una valla. Una cerca. También podemos construirla. Oye, esto no tiene coste, ¿no? Más que nada porque a ver si voy a estar aquí alegrándome un montón de tener disponible todo esto. Y nos va a consumir, pues, madera. Cuando a lo mejor nos conviene destinarla a otros fines. Esta, a ver. Quiero rotarte así. O mejor aún, por aquí. Podemos construir aquí una. Podemos construir aquí otro cachito de cerca en este lado del camino. Así. Hasta aquí. Oye, la verdad queda bonito. Queda muy, muy bonito. Me gusta, me gusta. Es que además puedes personalizar mucho la aldea. Qué guay. Mira, mira. Si lo pongo aquí, me encanta. Muy, muy guay. Bueno, vamos a seguir construyendo otras cosas más prácticas. Esto, la verdad es que queda genial. Pero, oye, necesitamos que ir expandiendo nuestro asentamiento. Estamos almacenando aquí unos cuantos recursos. Tenemos tablones. Tablones tenemos, pero poquitos. Tenemos dos trabajadores trabajando en el aserradero. Tal vez otro aserradero. Tenemos 60 piezas de madera. No, de momento no. De momento vamos a dejarlo así. Es que además no tenemos suficientes trabajadores. Lo que vamos a empezar a construir es una de las misiones que nos habían asignado. Por cierto, antes quiero comprobar el territorio. Comprar esto. No, no, no. De momento no. Tenemos sitio por aquí para seguir expandiéndonos. Así que nos lo vamos a ahorrar. Vamos a construir, por ejemplo, la casa señorial. Sería algo bastante interesante. Se nos abre aquí esta ventana. Ahora, como os decía en el vídeo anterior, es totalmente modular. Tenemos el núcleo, que yo creo que es indispensable construirlo. Tenemos por aquí una extensión de la vivienda. Una cámara del tesoro. Una puerta, imprescindible. Una chimenea. Lo que sería el emblema, una bandera del señor. Sería también algo importante decorarla con unos cuantos árboles. Una verja, algunos arbustos. Incluso ponerle una fuente. Todo esto, como podéis comprobar, es gratis. Sin embargo, ojo a los recursos que pide por aquí y al mantenimiento de cada una de las estructuras que tenemos en esta zona. Y es que, aparte de estos costes, nos van a dar también algo importante. Que son, por ejemplo, influencia de estado. Que tenemos por aquí disponible. Y nos generarían dos puntitos. Sería esto, que todavía no está habilitado. Pero bueno, cuando esté habilitado, pues sería interesante tenerlo en cuenta. Igual que los puntos de lealtad o los de piedad. Son cosas importantes a la hora de desarrollar también nuestra aldea, nuestro pueblo. Y habrá que tenerlo en cuenta cuando esto esté funcionando. Ya sabéis que está en fase alfa el juego. Y eso, pues bueno, de momento no lo han implementado. Dos nuevos habitantes vienen para acá. Fijaos lo que os dije en el vídeo anterior. Tenemos por aquí disponible ya un caminito. Por aquí podremos ver, corretear a los ciudadanos que quieran unirse a nuestro pueblecito. A nuestro pueblecito. Vienen de hecho por ahí a lo lejos. Aquí los tenemos, que ya se aproximan. Y nosotros vamos a ir construyendo precisamente la casa señorial. Que es con lo que estaba, pero me vi por los cerros de Úbeda. Y al final pues acaba hablando de todo menos de la casa señorial. Vamos por aquí. Casa señorial. Imprescindible. El núcleo de la vivienda. Vamos a construirla por aquí en este rincón. Podríamos ponerla aquí. Podríamos también girarla. La entrada, vamos a ponerla. A ver, en un sitio que quede más o menos bonito. Aquí vamos a ponerlo. Ahí. No quiero cargarme el cultivo de setas. Tal vez no sea buena idea ponerla ahí. Voy a colocarla aquí. En este otro lado del camino. Así. Eso es. Ya lo tenemos ahí planificado. Necesitamos la puerta. ¿Se la podemos poner en este lateral? No, no podemos ponerla ahí. Espera, entonces nada. Espera. Voy a cambiar la disposición del núcleo. Ahí. Vamos a ponerlo. Ahí. Mucho mejor. La puerta. ¿Dónde puedo colocar la puerta? Tampoco puedo. Ah, tal vez sea por el desnivel que no pueda colocarla ahí. Porque ahora sí puedo ponerla aquí. Bueno, pues nada. Oye, la ponemos aquí. No hay problema. Ahí está. Perfecto. Necesitamos algo también. Porque en total son tres partes. Mínimo tres. Para empezar la construcción. Cámara del tesoro. Una chimenea costaría cinco de piedra. Tampoco quiero gastarme todas las herramientas. Así que vamos a poner una chimenea. Porque el banner, esta bandera, tendría un mantenimiento de uno de oro por turno. Podríamos construir también esto. A ver, vamos a ponerlo por aquí. Ahí quedaría bien. Y la chimenea, pues, ¿por qué no? En la parte trasera de la vivienda. También se puede poner ahí en la parte central. También quedaría bonito. Meca. En la parte central. Ahí se queda. Ya podríamos empezar la construcción. Coste de mantenimiento, siete de oro. Siete. Tela. Empezamos la construcción. Ya tenemos ahí puesto el diseño. Perfecto. Y tenemos por aquí a gente que quiere trabajar. Pues seguramente tengamos por aquí algún puesto disponible. Dos de tres trabajadores. Pues que sean tres. Ahora sí. Y por aquí, Erin, ¿tú en qué te puedes convertir? ¿Otra constructora? Yo creo que con dos tenemos más que suficiente. Me imagino que sí. Porque, ¿en qué edificio podría ponerte? Aquí en el mercado no. Aquí a picar piedra podría ser y luego venderla. Porque nos está empezando a salir por las orejas. Y por aquí, dos trabajadores de un total de dos. Porque esto otro... Tendría que construir otro campamento maderero. Podría ser algo bueno también. Tendría que meterlo ya por aquí para que no esté muy alejado de esta masa forestal. O bien por acá. Vamos a construir otro campamento maderero. Porque me estoy dando cuenta que los tablones pues están empezando a escasear. O por lo menos no crece la cantidad que tenemos almacenada de forma constante. Podría ser interesante construir otro campamento maderero. Que por cierto nos cuesta cinco de herramientas. Uy. Uy, 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 uy. Las herramientas de momento es que no podemos fabricarlas. Lo cual es una puñeta. Pero bueno, vamos a construirlo por aquí. Ahí está. Zona de explotación. La extracción. Hombre, si en algún momento... Claro, es que por aquí no puedo establecer zona de explotación. No tenemos comprado precisamente esa zona. Pero bueno. Amplío esta un poquitín. En la medida de lo posible para que estos árboles también los podamos talar. Así que, a por ello. Casa completada. Muy bien. Nueva vivienda que tenemos ahí. Y por aquí tenemos a los dos trabajadores dándole en duro a esta construcción. Todavía, todavía queda. Requieren diez de herramientas. Tela. ¿Cuánto nos costaría abrir una ruta comercial? Veinte placas de madera. Veinte tablones. Pues habrá que esperar un poquitín. Porque esto va a su ritmo. Tenemos un montón de troncos. Tal vez... Y si cancelo esto... Construir un aserradero, ¿cuánto nos costaría? Veinte y diez. Pues mira, esto fuera. No lo voy a construir. Tenemos suficiente madera. Tal vez lo que necesitemos sea un aserradero. Otro más. Vamos a ponerlo por aquí. Eso es. Sí. Un ciudadano acaba de aumentar de nivel su vivienda. Oye, están haciendo aquí unas cosas realmente chulas. Fijaos esta mesa con la botella, el cubo, el cesto de mimbre. Por aquí está... Esta zona techada también. Qué guay. Oye, oye. Espera, mira. ¿Y este barriño? Pero qué cosas más bonitas. Queda estupendo. Dos nuevos habitantes que quieren incorporar a nuestra aldea. Muy bien. Mientras vemos por aquí la construcción de la casa señorial. Va, pues eso. A su ritmo. Poquito a poco. Y por cierto, vamos a echarle un vistazo a esos nuevos habitantes que vienen por aquí. Vienen por ahí. Corre que te corre. Directos a nuestra aldea. Bueno, y de hecho es que tenemos aquí a alguien que necesita también algún trabajo. Mira, en este momento te vas a convertir en constructora. Para darle un poco de vida a la construcción de la casa señorial. Y también a este otro aserradero. Misión completada. Construir la casa señorial. Hombre. No es que sea para tirar cohetes. Pero es más bonita. Más estable que estas casas que pueden ser a lo mejor de adobe. Con techos de pájano. Esta está hecha con piedra. Con unas tejas bien bonitas. Con su chimenea. La verdad es que se nota la diferencia. Y así vamos actualizándola poquito a poco. Pues sería estupendo. Si le damos aquí a editar. Pues podemos ir añadiendo diferentes tipos de extensiones y demás. Lo cual estaría realmente bien. Pero para eso necesitamos recursos. Recursos que por cierto todavía andan así, así. Necesito abrir una ruta comercial cuanto antes. Y necesito por supuesto tablones de madera. Si no lo vamos a tener fastidiado. Por suerte estamos terminando ya de levantar este aserradero que tiene todos los recursos disponibles. Salvo 10 unidades de piedra. Quiero pensar que la traerán en breve. Aquí se van a por algo más. Por cierto, me encanta la interfaz. Esto de poder mover ventanas es una delicia. En todos los juegos que hay, esta posibilidad es que lo agradezco. Lo agradezco. Una barbaridad. Por cierto, ya tenemos el recurso. Están aquí con la barra de progreso prácticamente llena de color verde. Carly Juliet. Vais a venir por aquí. Os vais a convertir en carpinteras. Carpinteras. Eso es. Carpinteras. Tú también. Ahí lo tenemos. Perfecto. Empezamos a sacar más y más tablones de madera. Y ahora sí. Ahora vamos a establecer una ruta comercial con la ciudad de Davenport. Y tendremos que comprar algunas herramientas. Nos hemos quedado aquí a cero. Y también vamos a venderle cosas. Ruta comercial desbloqueada. Muy bien. Y ahora hay que decirle, oye, ¿qué queremos comerciar? Pues vamos a ver. Nos sobra de momento. Sobrar, sobrar. Sí, venga. Un poquitín. Vamos a vender alimentos. Cinco unidades de alimentos. Vamos a vender también piedra. Vamos a vender, eso sí, pues 15 unidades de piedra. Vamos a vender madera. Lo que son tablones, no. No los vamos a vender. Con esto ya podríamos hacer algo. Y necesitamos comprar herramientas. Vamos a comprar 15 herramientas. Ojo, ojo al precio. 300. Nos vamos a soplar aquí un montonazo de dinero. Voy a bajarlo a 10 porque nos gastaríamos 300 monedas. 300 monedas por 10 unidades de herramientas. Es una pasta, la verdad. Pero las necesitamos. El comerciante vendrá también por este caminito con todos los objetos que tiene a la venta. Si tiene interés en alguno de los que vendemos, como es el caso en la ciudad de Davenport, ya sabéis que necesitan alimentos, necesitan también piedra. Pues hoy se lo llevarán todo lo que le tengamos puesto en un almacén para que lo pueda comprar. Y nosotros pues obtendremos los recursos que le hemos pedido. Vamos a echarle un vistazo. Aceptan aquí alimentos. Eso es. Muy bien. Vamos a aceptar piedra. Porque si viene aquí el comerciante a comprar piedra y no tenemos en el almacén, se va a ir con las manos vacías. Y desde luego no nos interesa que se vaya con las manos vacías. Así que que traigan para acá los diferentes recursos. El encargado del almacén es el que se va a encargar de esa tarea. De ir hacia los centros productivos y lo va a llevar todo al almacén para poder abastecer la oferta y la demanda. Dos nuevos habitantes que se vienen para acá. Muy, muy bien. Y tenemos disponible la posibilidad de comprar alguna otra parcelita. De hecho, no es que tengamos la posibilidad. Es que nos las dan gratis en esta ocasión por haber completado las misiones. Esta podría estar muy bien. Tiene poca madera en comparación con lo que teníamos por aquí. Pero podría estar bien por el tema de los alimentos. También hay piedra. Sería algo de agradecer. Y este caballero de aquí, antes de comprar nada, permitidme echarle un vistazo. ¿Tú quién eres? Ah, el comerciante. Estás intentando vendernos 50 de herramientas. Bueno, por suerte solo hemos pedido 10. Ahí se acerca el almacén. Acaba de vendernos 10 de herramientas. Genial. Las necesitábamos. Muy bien. Y aquí vamos a comprar ya esto. ¿Por qué no? Vamos a comprar esta parcelita. Y aquí podríamos levantar algún otro edificio. Tenemos aquí donde escoger una granja. ¿Por qué no una granja? Y empezar a cultivar nuestro propio cereal para después hacer pan. La granja, de hecho, la podríamos construir aquí. En esta zona que ha quedado completamente despejada. Porque vamos a echarle un vistazo a la zona residencial. Esto habría que deforestarlo un poquitín. Zona residencial que sea también esto. Por aquí. Hasta ahí. Vamos a ampliar un pelín la zona residencial. También por acá. Así. Respetando estos cultivos que hay por esta zona. Por si queremos cogerlos en algún otro momento. Y si quieren empezar a construir nuevos edificios residenciales en esta zona. Pues que lo hagan sin problemas. Vamos a aumentar esta zona también. Perfecto. Y aquí vamos a construir, si es posible, sí. El color verde me imagino que será que es más productivo para las granjas. Así que vamos a construirla en esta zona. Toda esta zona que sea de cultivo. La hemos deforestado. Y ahora se va a convertir. La recalificamos en zona de cultivo. Toda esta zona que sea, eso. Es de cultivo. Muy bien. Esto de extracción. A ver. Venga. Y construimos por aquí la granja. Vas a estar un poco inclina de ahí. Pero bueno. Oye. Así. Venga. Ya tenemos tarea para nuestros constructores. De hecho, me gustaría hacer clic y ver el progreso. A ver. Vamos a echarle un vistacillo. Requiere 20 de madera. 10 de herramientas. Y tiene un mantenimiento de 4 unidades de oro. Bueno. Pero necesito saber cómo va la construcción. A ver si viene por aquí algún constructor. Y se dedica a levantar ya los cimientos. Y podemos hacer clic en condiciones. Ahora sí. Vale. Perfecto. Necesita todavía 6 de madera. Que ya se lo irán trayendo. Quiero pensar que sí. Y 10 de herramientas. Las 10 que hemos comprado anteriormente. Pues bueno. Esas. Esas mismas. Casa construida. Se está apelotonando aquí. Un núcleo urbano bien bonito, la verdad. Y esta casa señorial extensiona. Cuesta herramientas. Va a ser que no. No vamos a construirla porque no tenemos herramientas suficientes. Si queremos construir la granja. Otra chimenea. Nada. Vamos a necesitar sin ninguna duda. Pues herramientas. Y esta fuente. Qué cosa más chula. Qué guay. Podemos girarlo por aquí. Se puede pegar a la fachada. Vamos a ponerla aquí. Vale. Genial. Y esto lo tenemos ya prácticamente completado. Esta granja además es que queda muy chulo una vez que empiezan a plantar los cultivos. Queda muy muy bonito. Y esta fuente no me negaréis que tiene su encanto. Vamos a ponerle también una cerca. Dos nuevos habitantes que vienen para acá. Vamos a poner eso sí. ¿Por qué no? Algún tipo de trabajo para estos habitantes que tenemos aquí. Bárbara y Antonia. O tal vez esperar a que esté completada. Vamos a esperar a que esté completada la granja. Antes de asignárselo. Porque vamos a necesitar gente trabajando en la granja. Eso es obvio. Eso es. Muy bien. Bárbara y Antonia van a ser nuestras agricultoras para que empiecen aquí a plantar los diferentes cultivos rápidamente. Después estos cultivos pues se pueden procesar en un molino. Obtener pan. De hecho las necesidades de nuestros habitantes nos lo están diciendo. Oye queremos pan. Así que sería algo que deberíamos atender si queremos mantenerlos contentos. De momento están muy satisfechos con la vida en nuestro asentamiento. Pero cabe la posibilidad de que empiecen a estar muy enojados si en algún momento no consiguen pan. Se van haciendo más y más caprichosos. Tal vez la palabra sería exigentes a la hora de pedir recursos. Y eso es algo comprensible. Según va avanzando su nivel de vida en nuestro asentamiento pues van pidiendo unos recursos más elaborados. Fijaos los campos de cultivo. Aquí los tenemos. Se están produciendo de momento cero unidades de alimentos. Pero ya llegará el momento en el que esto sea más provechoso y podamos llevar todos estos recursos a un molino para procesarlos convenientemente. Y algo que deberíamos terminar rápidamente es esto. Ahí está. Vale. Si no le doy al botón de construir pues desde luego eso se va a quedar ahí por los hilos de los hilos. Y vamos a ver. Podemos construir aquí algo más. Espera. Ya que estoy por aquí. A ver. La cámara del tesoro podría estar muy bien. Por eso de tener más capacidad para almacenar oro. Oye. Me acabas de meter aquí encima una vivienda. ¿Por qué? ¿Por qué no invadas el espacio de la casa señorial? ¿Dónde ha quedado el respeto? Vamos a colocarlo aquí en esta zona. Podemos hacerla más alta. Pero ojo que cuanto más grande es el edificio pues más recursos nos va a consumir. Podemos hacerlo así de alta la cámara del tesoro. Así. Y tiene capacidad para mil unidades más. Pero claro. Con un coste bestial de recursos. Vamos a ponerlo un poco más comedido. Tal vez así. 30 unidades de piedra. 25. Onda. Alguien se ha comido la piedra. Claro. El comerciante. Se la acaba de comer. Bueno. Vamos a ponerlo así. Empezar construcción. Esto va a tardar lo suyo. Porque el comerciante se acaba de llevar pues una buena cantidad de piedra que teníamos en nuestros almacenes. De hecho tal vez convendría que le dijese oye comerciar con menos piedra. Eso es con 10 unidades. Tampoco es plan de que nos quedemos sin este recurso cada vez que viene el comerciante. Nos reporta unos cuantos beneficios. Pero claro. Tampoco es agradable para nuestro almacén quedarnos sin ese recurso. Y aquí es que fijaos. Me fastidia un montón esta invasión urbanística. Qué bueno. Qué bueno. Se nos están metiendo aquí en medio. Muy muy interesante. Vamos a ver. Y por aquí tal vez podemos asignarle un nuevo granjero. Heinrich se une a la granja para sacar estos recursos adelante. Y bueno nosotros vamos a ir dejándolo ya por el momento. Como siempre muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.